...el que tiene la decisión y, digamos, el mismo estado futbolístico, físico, emocional, que obviamente Cueva pasa por encima, pero creo que mejor ocasión es que jueguen Matute. A ver, que tenemos un psicólogo en el panel. ¿Mejor Matute o mejor fuera, menos presión que Ute fuera? No, la presión no es para Chicho porque si lo llevas lo tenés que poner. ¿Ya? Estás obligado, o sea, si lo llevas lo tenés que poner. Pero si el jugador se encuentra en forma y es más que nada casi una parte del plantel y quiero viajar, yo pienso que lo puede llevar y si ves que hay una evolución más allá del tiempo esperado, se adelantaron los tiempos, ¿por qué no llevarlo? Me parece que sí. Lo bueno es, que ahí te voy por la parte de la psicología, que no es que está obligado a ponerlo porque alguien se necesita a ganar que viene con tres derrotas en fila. Es otro momento. Si juega es porque está bien, no es porque hay una necesidad de resultado, que ahí estaría el problema. Correcto. O sea, ¿tienes la tranquilidad de ponerlo? Claro, porque sí, porque no por una necesidad de resultado, que ahí está la diferencia. Ahora, suelta y dime. A mí me dicen que sí viaja. ¿Ya? Y no, ahorita. ¿Y por qué me has volteado el teléfono? ¿Porque no veo tu fuente? ¿Está bien? Es correcto. Ese es un buen periodista, la fuente no se vea nada. Claro, claro. Ahorita, ahorita, cuando mandan un mensaje me dicen que sí viaja. Sí, ok. Y si viaja, juega. Yo estoy de acuerdo. Claro, no vas a llegar a Cueva para que no juegue. Si viaja, definitivamente viaja, va a jugar en algún momento. No creo que de arranque, porque Alianza viene bien. No por la calidad de Cueva, que podría jugar de titular y todo, ¿no? Pero yo creo que los periodos que está haciendo... No por la calidad de Cueva, que podría jugar de que no juegue. Gracias.